Bueno Ricardo, cuéntanos un poco después del parón liguero motivado por la Copa del Rey cómo se presenta este desplazamiento hasta Canarias, el partido contra el Paso y cómo está un poco el equipo. Bueno, pues como bien dices después de este parón, que veníamos del último partido aquí en casa en el que salió todo a pedir de boca, un parón que nos ha venido yo creo que muy bien para limpiar la cabeza de fútbol, sobre todo a los jugadores que llevamos con mucha carga tanto mental como física y con un nuevo partido en tierras canarias muy importante, muy difícil, con un trayecto que siempre atípico que hace que todo sea más complicado, pero con muchas ganas de poder enfrentarnos, como te digo, a un muy buen equipo que viene esta semana de jugar la Copa del Rey y de pasar eliminatoria y me imagino que nos encontraremos a un equipo pletórico que querrá ganar los tres puntos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? ¿Tema de porteros? ¿Te cuentas un poco la actualidad? Porque bueno, después como decías de esa remontada aquí en casa contra el Melilla imagino que estáis sin fólicos. Sí, esta semana también nos ha venido muy bien para recuperar físicamente a jugadores que andaban con molestias y andaban tocados. Esperemos que para el fin de semana tener a todos los jugadores disponibles a la excepción de Daniel Rivas que todavía sigue con la recuperación prácticamente llegando ya al final de la misma. Y tema porteros, Julien, bueno, ya vimos que ya ha estado participando y Carmona está entrenando ya con el grupo con lo que esperamos que en ese aspecto, pues, contarlo a todos los jugadores. Cuando nos desplazamos a Baleares, en este caso a Canarias, cambia un poco todo. ¿Cómo tenéis el timing de aquí al partido? Un poco de entrenamientos, desplazamiento, tema de hoteles, últimos... Últimos entrenamientos ya me imagino que en la isla, tema comidas, un poco todo se altera y precisamente me imagino que es un esfuerzo por parte del cuadro técnico de prepararlo todo. Sí, como te he dicho al final, son desplazamientos que trastocan un poco la normalidad, pero bueno, entrenaremos aquí por última vez el viernes. Sábado por la mañana ya directamente a primera hora salimos para el aeropuerto. No sé exactamente a qué hora es el vuelo, pero por la mañana, con la intención de llegar allí, comer y hacer la última sesión de entrenamiento en el mismo campo del paso, por la tarde, a las 6 o las 7 de la tarde, donde nos servirá un poco para mover piernas, hacer algún trabajo de última hora y ya listos para tener todo preparado para el partido, descansar bien y por la mañana hagamos el partido. Que una vez acabemos, de nuevo viajar y vuelvo para Chagobia. Nuevamente, jugar el domingo por la mañana también nos favorece, de acuerdo al tema del Merilla del otro día. Cuéntanos también un poco características del campo que os vais a encontrar y qué teméis sobre todo del rival. Tema campo, bueno, pues hierba artificial con unas dimensiones más pequeñas que la albuera. Como ya esta temporada nos ha pasado en algún partido que al final hemos podido adaptarnos bien y en algún partido, en otro nos ha costado un poco más, intentaremos que esa adaptación sea la idónea. Y nos enfrentamos a un equipo con muy buenos jugadores, con jugadores con bastante experiencia, veteranos incluso que han disputado muchos partidos en categorías superiores. Un equipo muy intenso, que ahí en los partidos de casa siempre sale apretado al rival, hacerselo muy complicado, a intentar que los contrarios estén muy a disgusto, no puedan combinar fácil y con una línea ofensiva peligrosa. No vamos a encontrar buenas jugadoras que cuando roban y tienen espacios, pues son peligrosos. Cuando ves la tabla clasificatoria a estas alturas de temporada, ¿qué piensas? Bueno, pues contento. La verdad que no intentamos no dejarnos llevar por la tabla clasificatoria. Al final lo importante son los puntos. Los puntos que llevamos eso ya no nos quita nadie y son importantes para el objetivo marcado. Verse arriba, pues muy contentos, porque vemos que el trabajo al final tiene frutos, pero sabemos que eso nos puede hacernos equivocarnos en una euforia en la que todavía llevamos solo 10 jornadas y queda muchísimo. Lo importante son los puntos que llevamos, que esos son los que no nos van a quitar nadie y los que son importantes para el objetivo principal y a partir de ahí pues seguir intentando estar lo más amplio posible. Yo creo que lo importante es que en la tabla los puntos, como dices, pero también cómo se han ganado los puntos, ¿no? No, no, claro. Esa elegancia. Eso es otra historia. Una cosa es cuando ves fríamente la tabla en el que ves puntos y clasificación. Para nosotros lo importante son los puntos. Y luego, sí, para nosotros es muy importante cómo se han ganado esos puntos, las sensaciones que hemos transmitido. Y bueno, creo que también los rivales nos respetan por cómo hemos competido esos partidos, por ser un equipo muy intenso, que ha ido a por los puntos siempre, que ha competido cada partido y que yo creo que prácticamente en todos los partidos siempre hemos tenido opciones de llevarlo a los tres puntos. Entonces, eso sí es muy importante de vernos un equipo capaz de poder ganar a cualquiera. El pasado domingo, en ese referéndum decía, sí, los socios y socias de la gimnástica se gobierna en esa participación electoral a lo que es la conversión del club en esa asociación balóniva deportiva. Bueno, desde el banquillo un poco, desde el cuadro técnico y en el vestuario, ¿qué habéis hablado durante toda la semana? Pues si te soy sincero y no te engañas, no lo hemos hablado. Estamos tan centrados en lo deportivo que no lo hemos hablado. Sí que pensamos que al final los socios serán los que tomen un poco el devenir del club, hacia donde quieran ir. Y es que nosotros demasiado tenemos con intentar meter mano al paso como para estas cosas que al final tampoco podemos incluir. Y a título personal, ¿cómo estás viviendo esta temporada? Imagino que es muy contento. Sí, sí, muy contento. Trabajando con, pues, tanto con Ransés como con Nacho, como con Pablo, toda la gente, Alberto, toda la gente que forma el cuerpo técnico, con Lele, que ya les conocía. Y que al final tenemos una muy buena relación y trabajamos muy a gusto y al final cuando estás con gente que conoce de tantos años y que sabes cómo van a funcionar, si ellos te conocen a ti, pues, idóneo. Y cuando encima, pues, las cosas van a todo bien, pues, me ha pedido de buena. Buen viaje y suerte el domingo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.